Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de física en el área de ciencia. El día de hoy vamos a ver en el capítulo 7 los artefactos eléctricos. ¿Qué no tiene artefactos eléctricos en su casa? Todos. No hay que diga que no tiene artefactos eléctricos. Todos tenemos artefactos eléctricos en el hogar. Desde un menor consumo hasta un mayor consumo. A todos nos llega un recibo de luz mensualmente. Y en ese recibo de luz hay un estándar de pago. ¿Y cómo podremos saber el estándar de pago si un mes de repente te viene, no sé, 40, 50, 60? Se te puede venir como 300, 400 soles. Esa es variante. Y eso va a depender al consumo de energía de estos artefactos eléctricos. De por sí, ¿no? Por su mismo nombre lo dice. Ser artefactos eléctricos obviamente necesitan la electricidad. Necesitan la electricidad para poder funcionar. Estos artefactos eléctricos fueron inventados con una necesidad propia del ser humano. Que quiere decir que estos artefactos van a cumplir una función. ¿Y cuál es la función? Realizar alguna tarea. Alguna tarea que quizás nosotros como seres humanos no la podemos hacer a la perfección. Pero que sí, este artefacto, este aparato, lo va a realizar con ayuda de la electricidad. Electricidad, necesariamente necesita de la electricidad para funcionar. Ya por eso su nombre lo dice, artefacto eléctrico. Ahora, estos artefactos eléctricos, desde la invención de la energía eléctrica, han ido evolucionando, ¿no? Desde los más rústicos hasta los muy modernos que tenemos el día de hoy. ¿Quieres saber quién inventó? ¿Quién fue el primero que vio sobre la energía eléctrica? Hay un personaje cuyo nombre es Tomás Alva Edinson. Tomás Alva Edinson es el inventor oficial de la luz eléctrica. Este personaje que tenemos aquí fue aquella persona que creó una bombilla incandescente. Este personaje, Tomás Alva Edinson, pues ha creado una bombilla incandescente. El 22 de octubre de 1879 tuvo éxito ese invento. Pues él intentó iluminar una bombilla incandescente con electricidad. La primera bombilla eléctrica fue propuesta por Tomás Alva Edinson. Ahora, ¿por qué se dice que es el inventor oficial? La bombilla ya estaba descubierta. La bombilla ya estaba descubierta, pero era solamente chispeante, era un parpadeante, no era estable. Claro, en estabilidad, no me refiero a que se quedó prendido durante mucho tiempo, ¿no? Fueron unos segundos más de lo que estaba hecho habitualmente una bombilla. Entonces, por eso se le atribuye a Tomás Alva Edinson como el inventor oficial de la bombilla eléctrica. Porque su bombilla incandescente, su bombilla incandescente, tuvo una duración mayor a las que ya habían inventado. Su duración fue mayor, unos segundos más de las habituales que habían en aquel tiempo. ¿Ya? ¿En qué año fue? En el año de 1879, que fecha el 22 de octubre. Es por eso que se le atribuye como el inventor oficial de la luz eléctrica. ¿Qué son los artefactos eléctricos? Son aparatos que realizan alguna tarea y que necesitan de energía eléctrica. Ahora, ese artefacto eléctrico nos ayuda muchísimo dentro de nuestra vida diaria. Puede utilizar de distintas formas esta energía. Puede utilizarla como, vamos a decirlo, amplificación. Puede utilizarlo como transformación. Puede utilizarlo como interrupción. O sea, hay formas de cómo se van a utilizar los artefactos eléctricos. Pero, en conclusión, nos ayudan a la vida diaria. Fueron creadas para facilitar nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, referente al consumo de cada uno de los artefactos eléctricos que tenemos en nuestro hogar. Los artefactos eléctricos tienen alto consumo, medio consumo y bajo consumo. Los de alto consumo, su mismo nombre lo dice. Los de alto consumo, su mismo nombre lo dice. ¿Consumen qué? Oh, my God. Claro, pues. En otras palabras, popularmente he dicho, jala mucha luz. Y estos artefactos, lo ideal es que ni bien los utilices, los desconectes. Ni bien termines de utilizar. Por ejemplo, la plancha. ¿Quién utiliza plancha? Todos. En su mayoría, en algún momento, ha utilizado la plancha. Pero ha pasado también, por efecto, vamos a decirlo, del apuro, que en algún momento hemos dejado prendida y enchufada la plancha, ¿no? Nos ha pasado en algún momento. Si no es a los niños, a los padres, ¿no? A las mamás, les ha pasado. Una vez yo me quemé con la plancha. Bueno, eso es un accidente, ¿no? Pero estamos hablando aquí, que ya que tenemos, que lo que tenemos que tener en cuenta es que va a consumir, va a consumir muchísima luz. Imagínate quedarse enchufado, consume muchísima luz, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito aquí, un momentito. Entonces, te decían que cuando dejas, pues, conectada, por ejemplo, la plancha, te jala demasiada luz. Es por eso que tu recibo de luz viene muy alto. Otro de los artefactos, por ejemplo, es la termoeléctrica. Algunos hogares tienen termoeléctrica, ¿ya? Entonces, su uso también va a demandar un excesivo consumo. A mayor cantidad de veces que lo uses, mayor será tu consumo de energía eléctrica. ¿Cuándo se dice que es un alto consumo? Cuando su uso en watts va a ser una medida mayor a mil. Es mayor a mil watts. Por eso se dice alto consumo. Mayor a mil watts. ¿Quiénes se encuentran aquí? El hervidor eléctrico, la olla arrocera, el horno microondas, la aspiradora, la secadora de ropas, ¿no? Aquí se van a encontrar los de alto consumo. El medio consumo no es ni muy alto ni muy bajo. Es regular su consumo de energía eléctrica. Estos aún apagados consumen un bajo nivel de energía. No es demasiado como en el alto, sino que siguen jalando luz. Por ejemplo, el televisor. El televisor normalmente está conectado, ¿no? Normalmente lo dejamos enchufado ahí y aunque no lo creas, está jalando luz. ¿Cuál es el artefacto eléctrico que tengas en tu casa que siempre está conectado? ¿La refrigeradora? La refrigeradora. ¿La refrigeradora? ¿El acto? ¿El acto? ¿El cargador? La refrigeradora. ¿El cargador? ¿El cargador? ¿La televisión? ¿El televisor? No, la refrigeradora. ¿La refrigeradora? ¿La refrigeradora? La refrigeradora es el que es el artefacto eléctrico. Que sí, podemos decir que tiene que estar conectado sí o sí las 24 horas del día. Y eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo desconectar? ¿No puedo enchufar? Porque se puede malograr. Entonces, es el único artefacto eléctrico que debe, debe, no es que lo debemos desconectar, no. Es el único artefacto eléctrico que debe de ser dejado ahí, conectado a las 24 horas del día. Pero el televisor, por ahí he escuchado el cargador, olvídate, el cargador no puede estar conectado todo el día. ¿Mi cargador de la gato sí está conectado todo el día? Está mal, está muy mal por dos motivos. Puedes estar dañando tu máquina, tu dispositivo, puedes estar dañándolo. Incluso el cargado, muchas veces se dejan olvidados los cargadores de celular. Mal, lo puedes quemar, puede haber una explosión, puede haber un incendio producto de eso. Se puede dejar conectado. El televisor, muchos hogares, incluyéndome, incluyéndome, dejamos enchufado el televisor. Pero el televisor también se tiene que desconectar. Entonces, lo ideal es que desconectemos los artefactos, tanto de alto consumo como de medio consumo. Porque así conectados van a jalar energía eléctrica. Obviamente que el de alto consumo va a jalar más, va a jalar mucho más. Y tenemos el de bajo consumo. Ah, el de medio consumo es en watts, es de 200 a 1000, ¿ya? De 200 a 1000 watts. Y para que sea de bajo consumo, obviamente es menor cantidad de energía eléctrica la que va a consumirse. Lo utilizamos a diario, sí, y su consumo es mínimo. Aquí sí es poquito. Por ejemplo, podemos tener en buen tiempo encendido el olor florecente, los focos ahorradores. Incluso ahora han salido los focos LED, ¿no? Los focos LED también consumen en menor cantidad de watts. Ahora, ¿cómo puedo saber cuánto de bajo consumo? Es, pues, mínimo, menos de 200 watts. Menos de 200 watts. Aquí se va a encontrar el despertador, los focos, el cargador, ¿no? El cargador de celular. Entonces, aquí lo vamos a encontrar en bajo consumo. Pero recuerda que tiene un tiempo también de uso. El cargador, como te digo, tiene que estar máximo dos horas. Máximo. No puede estar más tiempo conectado. Luego tenemos aquí en advertencia. El uso imprudente de energía eléctrica puede poner en riesgo tu vida. Importante, ¿ves? El uso imprudente. Justo lo que me estaba diciendo que lo dejas conectado, lo dejas ahí mucho tiempo, puede ocasionar un accidente. Y no te vayas a olvidar que hay artefactos eléctricos que conectados y sin uso van a jalar corriente de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, nuestro tema de hoy es en base a esto. Nuestro tema de hoy es en base a esto. Y lo único que nos queda es simplemente ahora recordar estos datos importantes para poder resolver nuestro texto. En nuestro texto, página 239. Página 239. Empezamos. ¿Qué es la número 1? ¿No? Los artefactos eléctricos son aparatos que realizan una tarea y funcionan. ¿Con qué funcionan? Con energía eléctrica. Con energía eléctrica. ¿Ya? Número 2. Escribe verdadero. Según corresponda. La computadora es un artefacto. ¿De medio consumo? ¿Verdadero? 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 La computadora es un artefacto de medio consumo. El consumo oscila entre los 200 a 1000. ¿Ya? No es mayor. Ahora también va a depender también del tiempo que se encuentra encendido. ¿Ya? Es por eso que lo que están mencionándose en nuestro texto, 200, 1000 o menos de 200 watts, es en función también de la cantidad de horas. Y te puedes respaldar también con tu ficha que lo tienes. Ahí te dice cuánto tienen de consumo. El foco ahorrador. ¿Dónde se encuentra el foco ahorrador? ¿Bajo consumo? La ducha eléctrica. La termoeléctrica. ¿Verdadero? 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 Tenía la A. La A. ¿Ya? Número 3. El reproductor Blu-ray es un artefacto de Blu-ray. Medio consumo de energía. Medio consumo de energía. La licuadora es un artefacto que tiene un alto consumo. Falso. Falso. Es medio. Es medio consumo. Medio consumo. Medio consumo. ¿Ya? La licuadora se encuentra en medio. Relaciona. Tenemos ahora el relaciona. Cuidado con los micrófonitos. Yo sé que me están respondiendo, pero ahí se escuchan algunas cositas. ¿Ya? Hay que tener cuidado. A ver, seguimos. Aquí en la número 5. Relaciona los siguientes anunciados. El radio del reloj será... Bajo consumo de energía. Bajo consumo de energía. Bajo consumo de energía. Saliendo la refrigeradora de medio consumo. Alto consumo. Alto consumo. Es la aspiradora de medio consumo de bajo consumo. B-C-A. B-C-A. ¿Ya está? Seguimos los artefactos que tienen. Los artefactos que tienen. Menor consumo de energía. ¿Cómo se llama? Artefactos de bajo consumo. Más de bajo consumo. Entonces, bajo consumo. Bajo consumo. La B. La B. La B. No, a Angelín. No le escucho. Ángel, no le escucho. Abril, no le escucho. Es Amor. Yo lo estoy enfocando para ver a los que participan. Lo estoy enfocando para que me bajona. Ahorita estoy con mi dedito abierto. Número 7. A ver, abran el micrófono con dos. No, no, no. Acá está. No es un artefacto de alto consumo. ¿Cuál? La refrigeradora. La refrigeradora. La refrigeradora. La refrigeradora. La refrigeradora. La refrigeradora. A ver, una sola vez más. Una sola vez y yo entiendo. Seguimos. A ver. En la siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Lavadora. ¿Es alto, bajo o medio? Alto. Alto. Alto consumo. Alto consumo. Alto consumo. Alto consumo. ¿El cargador de celular? Bajo consumo. Bajo consumo. Bajo consumo. ¿La licuadora? Medio consumo. Medio consumo. Medio consumo. Muy bien. Es el medio consumo. Ahora dice, encuentre los cinco artefactos eléctricos y mencione el tipo de consumo. Voy a empezar por aquí, en vertical. Computadora. Computadora. ¿En qué consumo se encuentra? Consumo medio. Medio consumo. Medio consumo. ¿Qué consumo? ¿Ya? Necesito los micrófonos de Dago Astrid, Antonio y Luana. Quiero escucharlos. Al rato también los estoy escuchando. Siguiente. La lavadora. ¿En dónde se encuentra la lavadora? En alto consumo. La lavadora. En alto consumo. Alto consumo. Alto consumo. El televisor. ¿En dónde se encuentra? En medio consumo. Medio consumo. Medio consumo. Muy bien. Ahora vamos a los horizontales. En los horizontales tenemos la licuadora. La licuadora es... Medio consumo. Medio consumo. Medio consumo. Y también tenemos aquí, Ana, al cargador. El cargador será... Bajo consumo. Bajo consumo. Bajo consumo. Consumo. Necesito los micrófonos abiertos de Sebastián, Angelé, Kenia, Rossi y Andrew. Ya, no los escucho. Yo estoy escuchando, visualizando a los que están respondiendo. Aquí tenemos lo que acabamos de mencionar. Computadora medio, lavadora alto, televisor medio, licuadora medio, cargador bajo. Ya. Tenemos aquí lo referente al consumo. Ahora, vamos a ver aquí, investiga. Al decirme investiga, usted me tiene que mencionar los datos que no estén en tu texto. Por eso te dice investiga. Que no esté en tu texto. A ver, ¿quién me dice de alto consumo que no esté en su texto? Dice secadora. Muy bien. La secadora de cabello. Yo también puse la secadora. Porque la secadora de cabello en mi hogar es de alto consumo. Es el que está en tu, pues dice investiga. Dice investiga. A ver, de medio consumo. A ver, ¿quién me dice de medio consumo que no esté en tu texto? Que no esté en tu texto. Lacto. Ya, muy bien. La lacto. Terma. Está sumido. Terma. Terma. ¿Cómo? La terma es de alto consumo. La terma es de alto consumo. La computadora. Ah. ¿Qué más? No, lo que es extra. ¿Cómo? El extra. Sí, yo no tengo. Sí, yo no tengo que este. No tengo nada. Solamente tengo lo que dice en el texto. Ya. No, pero por eso es investiga. Cuando te dicen la palabra investiga, se nos hace que tienes que mencionar lo que no hay, ¿ya? Porque si no, no sería investiga, sería copia, ¿no? Por eso les estoy ayudando, por eso les estoy poniendo. Ya, obviamente hay algunos que tienen, otros que no tienen. El extra. El jugo es uno de ellos. La lacto también es uno de ellos. Ya, muy bien. ¿Y de bajo consumo? Equipo de sonido. Equipo de sonido. Equipo de sonido. Sí, el equipo de sonido será de bajo consumo. Sí, porque es 80 watts. Es 80 watts. Es 80 watts. Más que todo, el equipo de sonido se refiere a lo que son esos chiquitos, como radio, radio grabadora, ahí sí. Ya, porque hay tipos de equipos de sonido, esos equipazos que son grandazos, que jalan demasiada luz. Ya, en este caso, por ejemplo, tengo el ventilador. El ventilador es, su consumo normalmente no va a ser todo el día, es de bajo consumo. Aproximadamente ahí está, de 50 me parece. Ajá, de 50 watts. Ya, de 50 watts. Ahora sí, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya, todavía tengo tiempito. Sí, pero pongo lo que ha puesto o lo que yo tenga. Ya, porque sí coloco que, bueno, podemos colocarlo de la casa, pero sería lo mismo, sería lo mismo que del texto. Entonces, es una manera de ayudarte, ¿no? Es una manera de poder ayudar. Por ejemplo, aquí pueden ser también lácteos, les dije, ¿no? La lácteos, y aquí, ¿quién me mencionó? Claro, fue Matías, equipo de sonido, ¿no? Ya, pero de preferencia le ponen un radio, pues, un radio. ¿Tengo consumo? Es de 200 watts para abajo, ¿verdad? Claro, menor a 200 watts. Vamos a ver ahora. Ya, la tareita, la tareita. Ya, la tareita. Tenemos. Número uno, ahorita estoy enfocando. A ver, me abren su micrófonito para que respondan, ¿ya? ¿Los artefactos eléctricos son los aparatos que realizan? Tareas, tareas. 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 Ahora, el CPO y el monitor es un artefacto que tiene. Medio. Medio consumo. Medio consumo. Medio consumo, muy bien, medio consumo. Escribe verdadero o falso. La refrigeradora, ¿es alto consumo? Medio consumo. Medio. Medio. La refrigeradora es medio. Recuerda que la refrigeradora tiene que estar conectado medio todo. ¿Cuánto tiene que estar conectado? ¿Cuánto tiempo? 24 horas. 24 horas. 24 horas. ¿Estamos bien? Ok, Jeremy, veo que está ahí. ¿Quién no me responde? Quiero un micrófonito abierto, ¿ah? Ah. Oye, te vas a ver en el videíto, Jeremy. Tenemos aquí, radio reloj. Es un... Verdadero. 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 Muy bien. La cocina eléctrica es un artefacto de alto consumo. Verdadero. 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 La cocina eléctrica. Sería la C. Sería la C. Sería la letra C. Muy bien. La letra C. La C la E. La C la E. En orden A, B, C. Ahí está. Primerito vamos a la C. Número 4 Los artefactos eléctricos Los artefactos eléctricos son aparatos Que funcionan con energía Eléctrica 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 Ya sabes que puede ser De formación Puede ser de ampliación Es energía eléctrica Puede ser de múltiples formas Transformación, ampliación, reducción O interrupción De cualquiera de esas cuatro formas Se puede presentar Los artefactos eléctricos Utilizan energía eléctrica De cuatro formas Que deberían ser Transformación Reducción Ampliación Interrupción Ahora la número 5 Los artefactos eléctricos Consumen Medio consumo Medio consumo Medio consumo Listo Hemos terminado Hemos terminado Nuestra clasecita El cortito el día de hoy Así que vamos ahora sí Nuestro texto Hacemos un carabellísimo Acabamos nuestro instrumento Ahora sí A la una Voy a hacer dos tomas rapiditas A la una A las dos Ya Y a las Tres Primera toma Vamos ahora A la segunda toma No te muevas No te muevas Yo sé que te cansas un poquito Pero no te muevas Adriana Texto Ya Estira Estira tu texto Estira Estira Muy bien Listo Muy bien Me da gusto Que a pesar de las circunstancias Has tomado nota De Tu clase Eso es bueno Ya Vamos a colocar Ya No te vayas a olvidar Que me tienes que enviar Ya Ahora sí En este momento No me vayas Ya hace mucho tiempo Tu evidencia De tu paginita De tu texto ¿Ya? De tu texto ¿Qué texto? El de álgebra ¿No? El de álgebra Me tienes que enviar Si ya me lo enviaste Chévere Si todavía te falta enviar Hazlo Porque yo lo publico Una vez que publico El solucionario Ya no reviso Con notas Sino simplemente Lo dejo Que ha cumplido ¿Ya? Cuídense más Chau 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 Chau